Vamos, el DocuReality que conoce el país presenta esta semana Las impresionantes viviendas del futuro ¿Cómo evitar los engaños inmobiliarios? Altagracia Paulino nos revela el drama de las familias que de forma injusta están perdiendo sus viviendas Todo esto y mucho más en Vamos con Fabio Ureña Ortiz Cada domingo a la medianoche en una producción de Ángel Puello Television Group Por Colorvisión, siempre lo mejor